En cuanto a lo que está circulando en las redes sociales, en las noticias ahorita, que usted autorizó el desarme, ¿es verdad? No, yo no he autorizado el desarme de nadie, de ninguna de las autodefensas y comunitarios. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento, nos reunimos en Consejo General Primero. Yo no tengo a nadie del Consejo General cerca, entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada, a no ser que sea por el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. Para que quede claro, yo no puedo autorizar o desautorizar, solamente el Consejo en pleno, ahí sí, tenemos que explicar por qué queremos desarmar o por qué queremos armar. ¿Y usted no está a favor? No, estoy a favor del desarme, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las siete cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el Estado de Derecho en todo Michoacán, entonces vamos a ver dónde vamos a poner la gente que por necesidad de salvar su vida, de su familia, tuvo que armarse. Para decir, si quieren desear seguir armando, pues vean la forma de que se encuadren legalmente en todos los organigramas que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal. Doctor Mueves, finalmente, ¿qué les diría a todas esas personas que lo apoyan y lo siguen? Pues, que agradezco muchísimo todas sus intenciones de apoyo moral, todas las que puedan, pero que se pueden que también tenemos muchas necesidades económicas y que las únicas cuentas de autoridad son las que tú les des y las que les dé mi hijo Alex, Iker Alexander, Miguel de Mendoza. Son las únicas dos cuentas que vamos a manejar porque ya han especulado en muchas cuentas y no quisiera que especularan a mi nombre porque los que sí me quieren ayudar ven que ya hay una cuenta grande, pero que yo no la veo, no la conozco y el anjo se desanima, ¿verdad? Y que agradezco mucho sus muestras de atención y todo el apoyo moral que me han brindado durante toda la lucha, no nada más en esta situación tan difícil por la que estamos pasando. Muchas gracias, doctor.